Para venir a gobernar un pueblo, ¿verdad?, venir a servirle a un pueblo, se necesita una visión del mundo general. Se necesita saber un poco de todo para que en la toma de decisiones usted pueda tomarlas de manera empoderada, segura, siempre en aras de estar alineada a la legalidad.